Bueno, muy pero muy muy buen día, que frío hacía esta mañana, sigue siendo, ah estoy acá Esta mañana es 4 grados, no, 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 helada, pero bueno Me tomé mis buenos matecitos con una tostadita que me encanta con manteca Y un dulce de naranja que me hizo mi hermanita Dorita Y bueno, y ahí preparándome para estar con ustedes y compartir este día tan hermoso, no, con mis compañeros Y gracias a la vida por estar aquí, con Gaby, Mariel, Alejandro y tantos otros que quiero Bueno, con Claudita, saben que le puse un sobrenombre, se los voy a contar, es un secreto Porque Claudita se pone muchas cosas, se pone una remera, después otra, después otra, después otra, después otra Y entonces le puse cebollita, vieron que la cebollita uno va sacando Así que desde hoy se llama cebollita, los que quieran de aquí del elenco digan en cebollita No paran de sacarse cosas Bueno, sí, bueno, vamos a compartir, amigos queridos Estamos mejor, va a estar mejor, no, vamos a estar bien A cuidarse siempre, seguir cuidándonos, no, mucho, mucho, mucho Y seguir queriéndonos, abrazándonos, respetándonos, eso, de eso se trata La vida es una aventura extraordinaria, pero extraordinaria lo que nos da la naturaleza, todo A atesorarlo, a atesorarlo Bueno, vamos a cantar, a cantar, si pudiera cantar, que contaba muy bien Gilda, muy bien Bueno, vamos a contarles un poquitito, primero vamos a ver un videíto, a verla a ella, a Gilda ¿La vemos? Gilda es la misma que está todo, yo trato de ser la misma La única diferencia que hay entre Gilda, que es como me dicen en casa, y Gilda, la cantante Siempre digo, ¿no? Es los metros que nos separan del público Y la obligación de tener que estar bien, a pesar de todo Pero no es una obligación, porque como algo se produce mágicamente, como cuando vos estás detrás de un micrófono y llegas a la radio Es como que Fabián quedó en la calle y entró Fabián, el locutor, el que la gente espera del otro lado, ¿no? Y las cosas que te pueden doler como que quedan a un costadito Bueno, a mí me pasa un poco lo mismo, cuando se encienden las luces y anuncian, llegó Gilda Es como que hay algo en mí que se transforma mágicamente Que no tiene nada que ver con mi voluntad, ni con querer yo o querer estar bien Sino que es algo que nace, que surge y que facilita las cosas ¡Qué linda, ¿no? ¡Ay! ¡Qué linda, qué linda! Una mirada muy preciosa Bueno, vamos a contarles cositas de Gilda A compartirla, esta personita tan linda Bueno, Gilda nació en Villa de Boto En octubre de 1961 Su nombre era Miriam Alejandra Bianchi Siempre estuvo relacionada con la música y las actividades artísticas Su mamá la llevaba a clases de danza clásica y española Para fomentar sus facetas dentro del arte Sin embargo, a la hora de elegir Decidió inscribirse para estudiar y recibirse de maestra Al finalizar sus estudios comenzó a trabajar en un jardín de infantes Cosa que disfrutaba Puesto que ponía todo su lado artístico en juego para sus pequeños alumnos Todos la admiraban y le encargaban la creación de los actos escolares Años antes, mientras continuaba estudiando Conoció a quien sería su primer esposo Raúl Magnín Con el que se casó a los 18 años Y con quien tuvo a Mariel y Fabricio, sus hijos Un día Gilda leyó un aviso que buscaban una voz femenina Para una banda de música tropical Se presentó y quedó El productor Toti Jiménez vio en ella algo Y no se equivocó ¿Vemos otro videíto de Gilda? Ay, este es que linda, eh ¿Te gusta la cumbia? Sí, me gusta toda la música ¿Qué escuchás? Soy Géneris, Charlie Tina Turner Franco Simone, Alcosta, Tiango ¿Y de Franco Simone cuál sabes? Paisaje ¿Todavía no me dijiste tu nombre? Miriam Miriam Pero me dicen Jill Jill Toti Jiménez Te escucho ¿Qué hago? Ahí tienes el micrófono ¿Canta? ¿Ahora? Sí, ahora Perdón Hace mucho que no canto y... Igual, peor que todo lo que escuché hoy no creo que sea A ver, ¿te sentís cómodo acá? Sí, creo que sí No, no sé dónde tengo que entrar Escucha, escucha la música Perdón No debemos de pensar que ahora es diferente Mil momentos como este quedan en mi mente No se piensa en el verano cuando cae la nieve Deja que pase un momento Y volveremos a querernos Jamás la lógica del mundo Qué linda, ¿no? Qué bien Qué encanto Qué encanto, Natalia Qué bien Véanla la película Porque es fascinante lo que hacen La directora Una gran directora En este momento no me acuerdo El nombre de la directora Pero tiene mucha importancia ¿Cómo? Lorena Muñoz Lorena Muñoz me dice Alejandro Que es nuestro asistente y sabe todo Bueno, muchas gracias Bueno, seguimos contando un poquito A partir de ese momento Shilda emprende una carrera vertiginosa Hacia la fama Aunque continuamente era rechazada por las discográficas Debido a su afinada voz Que no vende Su delgado cuerpo Y las letras cargadas de sentido Shilda no encajaba No encajaba Con los íconos musicales femeninos de la época Luego de combinar la docencia con la música Tuvo que decidir dejar el guardapolvo Y de a poco la gente comenzó a conocer su música Gracias a su presencia en las bailantas ¿Vemos otro videíto de la película? Yo me arrepiento de este amor Aunque me cueste el corazón Amar es un milagro y yo te amé Como nunca jamás lo imaginé Quien va a arrancarme de tu piel De tu recuerdo y de tu ayer Yo siento que la vida se nos va Y que el día de hoy no volverá Después de cerrar la puerta Nuestra cama espera abierta La locura apasionada Del amor Que entre un te quiero y te quiero Vamos relajando el cielo Y no puedo arrepentirme de este amor Porque arrepiento de este amor Que me cueste el corazón Tiene ganas de bailar, ¿no? No puede no moverse con esta música Hermosa, hermosa Bueno, en 1992 lanzó su primer disco Corazón a corazón Que fue el primero de los cuatro Que grabó en estudio En 1995 sería el año De su absoluta consagración Con el lanzamiento del disco Corazón valiente La mujer que no encajaba En el ambiente de la cumbia Se convirtió en la reina Indiscutida de ese mundo Que tanto se negó a abrirle las puertas Gilda consiguió el disco de oro Y doble platino ¿Seguimos viendo? Otro poquito de la película El primer día supe que te amaba Y lloró en secreto mi alma enamorada Como el vagabundo no me da respiro Porque sé que nunca, nunca serás mío Bebi tu veneno y caí en la trama Dicen que lo tuyo no es más que una hazaña Que para mí tiene solo sufrimiento Que voy a caer en lo profundo del infierno Y no me importa nada Porque no quiero nada Tan solo quiero sentir lo que pide el corazón Y no me importa nada Porque no quiero nada Te aprenderé como duele el alma Con un avión Empezamos Porque tengo el corazón valiente Voy a quererte Voy a quererte Porque tengo el corazón valiente Prefiero amarte Después perderte Porque tengo el corazón valiente Voy a quererte Voy a quererte Porque tengo el corazón valiente Seguimos bailando con Gilda, ¿no? No puede parar. Está muy bien. Bueno, el 7 de septiembre de 1996... Me perdí. Gilda viajaba con su banda y parte de su familia en un micro por la Ruta Nacional 12, rumbo a Entre Ríos, en el kilómetro 129. Esa se llama la Ruta de la Muerte por la gente, los actores, los músicos que pasan por esa ruta. Ese día un camión los embistió y la cantante falleció. Tenía 34 años. También fallecieron su madre, su hija mayor, tres músicos y el chofer. Tras el accidente, los productores que habían trabajado en los discos anteriores lanzaron álbumes póstumos de la cantante que siguen siendo hoy en día un éxito. Entre los que se encuentra Entre el cielo y la tierra, en 1997, cuyo cassette con los demos fue encontrado en el colectivo que viajaba la banda cuando sucedió el accidente. La primera canción de Entre el cielo y la tierra es No es mi despedida. Un tema musical que estaba escribiendo la cantante y compositora de la cual cambió la letra días antes del accidente que terminó con su vida. Quisiera no decir adiós, pero debo marcharme. No pienses que voy a dejarte, no es mi despedida. Una pausa en nuestra vida, un silencio entre tú y yo. Recuérdame a cada momento, porque estaré contigo. No pienses que voy a dejarte, porque estarás conmigo. Me llevo tu sonrisa tibia, tu mirada errante. Desde ahora en adelante, vivirás dentro de mí. Yo por ti volveré. Tú por mí, espérame. Te pido yo por ti volveré. Tú por mí, espérame. Espérame, no me olvides. ¡Qué bien! ¡Qué hermosa! ¡Qué hermosa! ¡Qué hermosa! ¡Ah! ¡Cuánta tristecita da, ¿no? Bueno... Yo por ti volveré, dice. Tú por mí, espérame. Te pido. Yo por ti volveré. Tú por mí, espérame. No me olvides. El día del entierro en Chacarita se llenó de fanáticos que dejaban a la vista la llegada que tenía Gilda en las personas y todo lo que causaba en ellas. Sus seguidores acuden al lugar constantemente a dejar ofrendas, sobre todo en los aniversarios de nacimiento y muerte. Lo mismo sucede con el santuario que montaron en el lugar del accidente, donde aún están los restos del colectivo en el que viajaba. Hay quienes creen firmemente en que su cantante los ha ayudado a superar ciertas etapas duras de su vida, ya sea rezándole o escuchando su música cada domingo en el cementerio. Acuden personas y personas que van a cumplir promesas hechas a Gilda o simplemente van a agradecer por lo que hizo por ellos. Enfermedades que han sido curadas, operaciones que se lograron evitar, personas que volvieron a ser felices y hasta logros como conseguir trabajo son algunos de los milagros que se le atribuyen. Flores, cartas, rosarios, fotos, velas y muchas ofrendas más son llevadas día a día tanto al cementerio como al santuario de Entre Ríos donde los camioneros tocan bocina. al pasar para que los proteja. También están los que relatan que Gilda se manifestó en sus sueños para darles una suñal y ayudarlos con sus melodías. ¡Qué hermosa! Bueno, les voy a leer un poquito de esta canción. No es mi despedida que escribió el día anterior de su muerte. ¡Qué increíble! Quisiera no decirte adiós, pero debo marcharme. No llores, por favor, no llores, porque vas a matarme. No pienses que voy a dejarte. No es mi despedida, una pausa en nuestra vida, un silencio entre tú y yo. Recuérdame a cada momento porque estaré contigo. No pienses que voy a dejarte porque estaré conmigo. Me llevo tu sonrisa tibia, tu mirada errante. Desde ahora en adelante vivirás dentro de mí. Yo por ti volveré. Tú por mí, espérame, te pido. Yo por ti volveré. Tú por mí, espérame. No me olvides. No me olvides. Qué bello, ¿no? Bellísimo. Bueno, una hermosa personita, divina, sensible, con un ángel impresionante, Gilda. Y Natalia, una actriz tan hermosa que haya sabido transmitir a esta mujercita preciosa que era Gilda. Bueno, hemos compartido un ser humano muy, muy lindo, muy lindo, que ha tenido una vida cortita, pero acá está con nosotros, así que sigue estando y seguirá estando siempre. Bueno, amigos queridos, les mando un abrazo muy, muy grande. Que estén bien. Cuídense mucho, por favor, por favor. Estamos esperanzados. Va a estar todo bien dentro de muy poco. Va a volver la vida. Vuelven los teatros. Se abren los teatros. Yo empecé a saltar como una niña cuando me entero de que los teatros se abren. Los cines, la vida, la vida, la vida, la vida. Es tan hermosa, tan hermosa. Bueno, yo voy a estrenar teatro este viernes. Así que los que quieran venir al Teatro Regina, viernes, sábado y domingo ahí estaremos. Santa Fe entre Libertad y Talcahuano, con una obra que se llama Gracias, María Elena. Dirigida por Héctor Jovine y actuada por Héctor y músico Mario Corredera. Y yo, que algo voy a hacer. Así que los espero cuando quieran venir. Los teatros no contagian. Hay, por supuesto, un protocolo inmenso. Van a estar separaditos cada un metro y medio, dos metros. Y nos saludaremos así con la gente. Bueno, chau. Cuídense mucho. Los quiero. Gracias, compañeros, amigos. Gaby, Mariela. Muchas gracias. Irina. Irina está. Irina. ¿Cómo te va, Irina? Bueno, Alejandro. Todos mis compañeros. Todos mis compañeros aquí de trabajo, que son realmente amorosísimos. Gracias. Chau. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana.